Escena en Plaza Mitre, hora, 11 de la mañana. Escena en Plaza Mitre, hora, 11 de la mañana. Vuelve el operador a transformarse en chofer previo repliegue del brazo de la grúa y parte el camión liberando el tránsito para alivio de los conductores de los autos que, formando una extensa cola, han debido esperar varios minutos. Si alguien tenía urgencia, que se aguante ya que cómo no va a tener en cuenta que en nuestra ciudad, se carga y descarga a cualquier hora. En todas partes existe un horario establecido para carga y descarga, parece que entre nosotros o no existe o de existir, no se lo respeta. Mientras tanto seguimos haciendo prevalecer el derecho de unos pocos por encima del que corresponde a la mayoría. El diario de Varadero BTI 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 El diario de Varadero BTI